Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy día les quiero contar una gran noticia de mi vida. Una decisión súper importante que me definirá de acá hacia adelante. Y les voy a dar las razones de por qué me voy a volver vegetariana. Así que a suscribirte antes de empezar, a seguirme en mis redes sociales y por favor dale like a este video. ¿Ya te suscribiste? ¡Vamos! Como ya les conté en la intro, hoy día les voy a hablar de por qué me voy a volver vegetariana. Sí amigos, me volveré vegetariana, dejaré la carne, dejaré la proteína animal. ¿Y cómo llegaste a esta decisión? Este libro. Este libro me cambió la vida, llegó a mis manos y me cambió la vida. Es Correr, Comer, Vivir de Scott Julek. De uno de los ultramaratonistas más importantes de nuestra época. ¿Y saben qué? Es vegano. Este libro, se los dejo el link en la descripción, ha sido una inspiración para mí y me hizo llevar los pies a la tierra y colocarme a investigar de por qué los deportistas de alto rendimiento, sobre todo de élite, están cambiando su dieta más a lo vegetariano y a lo vegano. Así es, amigos. Una vez que leí este libro, dije, si él es un ultracorredor, puede aprovechar todos los beneficios de la dieta vegetariana o vegana. ¿Por qué uno, que es una persona normal, que es aficionado al deporte, no puede llevar estos hábitos? Y ahí fue cuando empecé a averiguar. De hecho, no es primera vez que escucho que un deportista como Scott Julek es vegano. Hay un trail runner chileno que también es vegano, José Manuel Vives. Entonces, y a él le va súper bien también. Uno tiene la idea preconcebida que para tú lograr mejor rendimiento y obtener proteína, tienes que obtener la proteína animal roja, del salmón y del pollo. Además de que debes tomar lácteos. Eso no es así, amigos. No es así, no es así, no es así. Y hay estudios que lo avalan. El humano es el único ser vivo que come, que bebe leche de otro ser vivo. Es el único. De hecho, nosotros, la mayor carne que comemos es de vacuno. Tenemos los pollos, las gallinas que comemos, que es nuestra mayor fuente de proteínas. Y todo lo que es el salmón, el atún, todos los que son los pescados. Ellos no se alimentan de carne. No se alimentan de carne. Son, por ejemplo, las vacas se ven grandes, poderosas, pero no comen carne, proteína animal. Comen solo vegetales. Y solamente toman leche cuando le corresponde, la leche materna. Esto para la cultura occidental es súper fuerte porque estamos acostumbrados a alimentarnos de carne. Nos dicen que para crecer sano hay que tomar leche. Entonces, yo siento que con esto logré abrir los ojos. Y investigué más, investigué más y mientras más hablaba decían, no, igual estoy comiendo a ser vegetariano. Y me encontré con muchas sorpresas que igual estaban dejando de comer carne mis conocidos. También me recomendaron un documental que está en Netflix que se llama Cambio Radical. Que ahí exponen con evidencia científica lo que hace en tu cuerpo cuando estás comiendo carnes, proteínas animales y cuando estás comiendo lácteos. Y ahí, wow. Así que, con la boca abierta. Porque realmente la industria, la ganadera, la industria de los lácteos está haciendo lo mismo que anteriormente hacía la industria de los cigarros. En ese tiempo, en los años 20, 30, decían que fumar era sano y te ayudaba a tu salud. Hasta los doctores les recomendaban eso. Wow, es algo que fue un despertar para mí. Llevo algunos días, dejé de comer carne. Obviamente, voy a ser vegetariana. Y hay que hacer los cambios de a poco. Hay que hacer los cambios de a poco, responsablemente. Tengo pendiente de ir al doctor, al nutricionista para que me vean. También me hagan los exámenes de sangre para empezar. Creo que en una o dos semanas ya voy a ir y les contaré cómo me va, qué me dice el profesional de la salud con respecto a esto. Y eso amigos, eso amigos. Vayan, estudien, averigüen. Por ejemplo, Scott Jurek. ¿Cuáles fueron sus beneficios de empezar su dieta vegana? Porque tampoco han cambiado de un día para otro. Se empezó a dar cuenta que los alimentos vegetales que estaba consumiendo le ayudaban a tener más energía. Le ayudaban a recuperarse más rápido en los entrenamientos. Su capacidad de regeneramiento muscular fue más rápido. Oye, este es un ultramarotonista. Corre al menos 40 o 80 kilómetros diarios para entrenar. Entonces, vio el cambio. Vio el cambio súper fuerte. Que él, con su dieta basada en proteína animal, se demoraba mucho en recuperarse de un entrenamiento a otro. En cambio, con alimentos saludables en base a vegetales, ¿qué pasó? Empezó a mejorar su rendimiento. Empezó a mejorar su rendimiento y empezó a ganar. Así que, amigos, si llegan a este video porque también quieren ser vegetarianos o quieren ser veganos, lean este libro y vayan a ver Cambio Radical en Netflix. Otro de los beneficios que casi la mayor carne que tú vas a estar comiendo el día en día, a futuro, 10, 20, 30 años más, te van a producir lo más probable un ataque cardíaco. Ahora nosotros no lo vemos porque somos jóvenes. Pero, ¿saben otra cosa que me llamó la atención igual? Que en el mismo documental hacían un estudio con bomberos. Y el especialista llegaba y le decía a los bomberos, ¿saben cuál es la mayor causa de muerte de los bomberos? Y sorpréndase, no era un incendio. Era la hipertensión, era el ataque cardíaco que les daba al medio de los incendios. Entonces, a cuidar nuestra dieta. Y obviamente les iré contando todo mi camino de ser vegetariana. Yo al principio quiero empezar con una dieta vegetariana y obviamente ir disminuyendo los lácteos. Ir controlándome cada cierto tiempo, los exámenes de sangre. Les cuento más o menos mi camino que quiero hacer. Esto es una etapa de pasar a vegetariana, a dejar las carnes, toda la proteína animal. De a poco, ir haciendo la transición e ir dejando los lácteos, los huevos. ¡Wow! Va a ser difícil. Pero, ¿saben qué me ha sorprendido? Porque hay muchas opciones que uno cree que... Uno piensa que cuando vas a cambiarte a otro tipo de alimentación, como es el veganismo o ser vegetariano, dices, yo jamás en mi vida, de hecho hace unos meses pensaba que yo jamás en mi vida iba a poder llevar este tipo de alimentación. Porque la carne me encanta. Es verdad, me encanta. Pero cuando ves el daño que te va a hacer a largo plazo y además el daño que le hace al planeta, a toda la industria, es algo que no hay que transar. Y muchos me podrán decir, Maca, ser vegetariano o ser vegano sale claro. Pero, como dice Scott Jurek, míralo como si estuvieras pagando un seguro de vida. Empezar a comer así te va a prevenir muchas enfermedades. Les contaré próximamente todos mis procesos. En un par de semanas iré a un especialista y les iré contando todo mi camino. Le iré recomendando cosas para comer, recetas, etc. Y cómo me va también entrenando. Cómo se van viendo mis mejoras. Si llegaste acá porque quieres ser vegetariano, ser vegano, yo te apoyo. Yo te apoyo y anda con todo. Que no solamente vas a hacer un bien a tu salud, que también le harás un bien a todo el planeta Tierra. Amigos y amigas, si les gustó este video, por favor, acá, a suscribirse. A seguirme en mis redes sociales, que ahí voy subiendo mi día a día. Y viendo mi descubrimiento y cosas estas que voy publicando por ahí. Y no se olviden de darme mi like. Y eso va amigos, si quieres ser vegetariano o vegano, anda con todo. Nos vemos en un próximo video.